Ni dioses ni mortales podrán impedirme exigirme lo que es mío Todos morirán El cuidado te va a partir en dos, Mordecai será la grieta que no Un doctor nunca lo podrás parar, tu cabeza de trofeo va a usar Ya se escucha, viene andando el caos, trae muerte y terror Y blande su masa con gran fuerza al reino de las sombras Mordecai será la destrucción Arrónícate ante el Señor Mordecai será la destrucción 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 Mordecai será la destrucción